Empezar a hacer esto, viste el chocolate que habló el otro día con la esquinita del moco Así le puse, la esquinita del moco Ya se llama así, de caliente no tiene nada, es la esquinita del moco Viste que el chocolate en una entrevista con ellos empezó a llorar Ay, yo no le creo Me perdonan, de verdad, dime insensible Dime lo que tú quieras, pero no le creo No le creo, lo sentí Ay, lo quiero, tú sabes que yo quiero chocolate y yo he aprendido a quererlo y a valorarlo Pero se embarca, Choco se embarca solo y las mujeres lo embarcan Él embarca a las mujeres, se caen a golpe, las drogas Aquí hay demasiadas cosas, pero óyelo, óyelo como llora desde la cárcel, óyelo aquí Y a toda la gente que le duele el corazón a verla del chocolate en éxito Que el caso del monro se cayó Ya te informaron, estando tú ahora detenido, el caso se cayó Sí, ahora estando aquí hoy, estando hoy aquí, estando aquí hoy El caso del monro está dismi, ok, está dismi Ok Está dismi, yo voy para monro, voy a ir ahora mismo, ahora sí voy Porque creo que no voy ni a llegar Para que se sienten ahora mismo que en cualquier momento Estoy hablando aquí con usted y en cualquier momento me van a salir por la puerta Porque la fianza que tengo acá arriba es tapada Ok, entonces Esto es mentira, caballero, a Chocolate no le pusieron fianza Y si la jueza de Monro lo pide porque quiere verlo, no es porque el caso está dismi Esto es mentira de Chocolate Chocolate está mintiendo, mintió en esta entrevista A lo mejor es para que no se vea afectada su imagen Pero es mentira Esto que está diciendo Chocolate es mentira Ojalá salga mañana Ojalá lo dejen salir mañana Pero no es cierto que está dismi su caso No lo es Porque si no, la jueza no lo retiene Si no, no le sale todo lo demás Porque además él está bajo condicional Bajo, ¿cómo se llama esto? Cuando te dejan estar ahí bajo ¿Cómo es? probation Bajo probation Y él violó la probation Entonces, ¿qué dismi? ¿Qué cosa? Vamos a seguir oyendo ¿Llora o no llora por fin? Aquí no llora Y el pedazo en el que llora Lo quitaron No quiere Llamó como Alexis Valdés Borren el pedazo Borren el Parece que ya eso se ha convertido en clásico Ay viejo, sí que me enteré que tuvieron que editar hasta el pedazo de la entrevista con Magdalena Peluga Que te lo conté al final Y todo porque parece que tampoco quiso Alexis Hoy por ahí vi una edición de lo que dijo Judy cuando estuvo en destino Y lo que dijo Alexis como una comparación de ambos Y el cuento un poco que se parece Pero en el caso de Alexis se ve un Alexis como A mí no me interesa hablar de ella Como un Alexis Bueno, repotente Ya no Ya no nos extraña ¿Verdad? Porque la cara de la humildad Ha sido rota en mil pedazos